El Consejo Municipal de Nueva York solicita reembolso económico a la Autoridad Metropolitana de Transporte. Varias organizaciones comunitarias entregan juguetes a niños con motivo de los Santos Reyes. En varios países sudamericanos protestan por la juramentación de Nicolás Maduro por seis años como presidente de Venezuela. Noticias, entrevistas y reportajes en la revista de noticias a continuación. Hola, qué tal, qué bueno que están con nosotros en la revista de noticias. Rafael Díaz con todos ustedes. Vamos a iniciar con los concejales Idanis Rodríguez y Fernando Cabrera, quienes solicitaron un reembolso económico a la Autoridad Metropolitana de Transporte. El presidente del Comité de Transportación del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, y su colega, el también concejal por el condado del Bronx, Fernando Cabrera, solicitaron a la Autoridad de Transportación de Trenes y Autobuses que ofrezca más detalles acerca de los nuevos planes del gobernador Andrew Cuomo, a la vez que solicitan a la MTA una devolución económica por gastos del Consejo Municipal en investigaciones. Se ha presentado un nuevo plan que se supone que no va a requerir que el tren sea cerrado. En parte una buena noticia porque el inconveniente iba a ser muy grande, aunque iba a cortar el tiempo para hacerse el trabajo de construir el túnel nuevo que fue destruido cuando Sandy, la tormenta Sandy. Que nos den detalles sobre el plan nuevo que tiene el gobernador, que ahora que el tren L iba a ser cerrado, ese túnel, por un año y medio, ahora el gobernador está diciendo que va a ser usado parcialmente. Y por eso nosotros necesitamos detalles porque es un cambio que fundamentalmente cambió. Necesitamos los detalles, necesitamos más información. Y Danis pidió además a la Autoridad de Transportación que sean recogidas las jeringas de las estaciones de la calle 168 y 181 del tren número 1, ya que podrían poner en peligro la salud de los residentes del Alto Manhattan. Hoy nosotros estamos trabajando para asegurar, continuar luchando para que la transportación de la ciudad de Nueva York sea más eficiente, sea más segura. Eso lo vamos a lograr de la misma forma que logramos traer el descuento de un 50% a la transportación de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Los concejales y Danis Rodríguez y Fernando Cabrera hicieron la petición a la MTA durante una conferencia de prensa realizada en las escalinatas del Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York. Desde el Consejo Municipal, Rafael Díaz les informó. Y continuando con la revista de noticias, vamos a presentar parte de un hermoso acto durante el cual se conmemoró el Día de los Reyes. Una gran cantidad de niños entre las edades de 5 a 12 años festejaron el pasado domingo día 6, el tradicional Día de los Santos Reyes Magos. Durante el evento les fueron entregados juguetes a todos los niños saludables, así como aquello afectado con la terrible enfermedad del cáncer. Fernando Benier, presidente de la Fundación Fire Cancer King, se refirió a la importancia para los niños la celebración del Día de los Reyes. Yo como sobreviviente de cáncer cuatro veces, sé lo que un niño del cáncer padece. Lamentablemente muchos de los niños que están padeciendo en este momento de cáncer no pueden estar aquí porque están cogiendo quimioterapia. Pero tenemos niños sanos, niños humildes que necesitan celebrar el Día de los Reyes. Hay que celebrar la vida sanos, enfermos, siempre tenemos que estar positivos y decir sí a la vida. Además de la asistencia de los padres y familiares de los niños, estaban presentes en el acto el diputado Rubén Luna, así como la precandidata a diputada Servia Iris Familia. Me siento contento de estar aquí, de ser presente, venir con regalos a esos niños, verlos sonreír. Para mí es un honor poder estar aquí aportándose a ellos. Hemos venido porque así nos requiere el momento y así el corazón de nosotros nos dice que tenemos que apoyar este tipo de actividad que es una actividad no lucrativa, sino una actividad benéfica para que esos niños se sientan bien y esos niños sientan que son valorados por todos. El próximo año estaremos nuevamente peleando todos unidos contra el cáncer y ayudando a los niños. Los niños son el futuro de nuestro país. Durante el evento conmemorativo del Día de los Santos Reyes hubo presentaciones artísticas y se realizó en la Academia de la Ciencia Santology, localizado en el 228 al este de la calle 125 en Manhattan. Durante mucho tiempo, la activista comunitaria Magdalena Esteves y un pequeño grupo de personas residentes en el área de Copey, Lonailand, se han unido para colectar juguetes y diferentes artículos para los niños de escasos recursos del sector El Fracatán. Magdalena agradeció a todas las personas que con sus donativos hacen posible que los niños de escasos recursos tengan una sonrisa en estas Navidades. Quiero darle las gracias a todas mis amigas que cooperaron con un juguete para los niños del Fracatán. Gracias por su cooperación. Aquí tendremos unos niños más felices en esta Navidad. Esteves señaló que los operativos se iniciaron solamente con artículos escolares, pero que luego se incluyeron regalos de juguetes en tiempos de Navidad. El año próximo tendremos más tiempo para así llegar más donaciones, que ustedes también me den una idea de cómo yo lo puedo hacer mejor. Gracias y que pasen feliz Navidad y un próspero año nuevo. Destacó además que la organización que dirige está trabajando para ayudar con útiles escolares a más niños y más comunidades en las temporadas escolares. El Partido Liberal Reformista Seccional de Nueva York juramentó una gran cantidad de nuevos dirigentes en la Seccional de Nueva York. La Seccional en Nueva York del Partido Liberal Reformista juramentó más de una decena de simpatizantes de esa organización política que preside Amable Aristi Castro. Félix Jerez, presidente de la Seccional en Nueva York, señaló que con el ingreso de los nuevos integrantes para el PLR significa un relanzamiento de esa agrupación política. Los nuevos juramentados hoy forman parte de una corriente del doctor Alessio Joaquín Castillo que ya ingresa al Partido Liberal Reformista y está buscando una candidatura presidencial. Obviamente entendemos que el partido se relanza, hay otras personas que van a ingresar al partido, hay nuevos miembros a nivel nacional de la República Dominicana, todas las provincias se van a recorrer ahora a partir del 10 de enero. Este es el momento que el país más necesita la dirigencia del Partido Liberal Reformista porque verdaderamente estamos pensando en el país. Domingo Plácido, secretario de organización del PLR, señaló que llevarán candidaturas propias a las próximas elecciones del año 2020 y que han diseñado un plan para atraer más personas a esa organización. Nosotros vamos a llevar candidaturas propias. Ya el partido, el directorio presidencial, que es el organismo competente según la nueva ley, se reunió el día 3 de diciembre y aprobó un rompimiento con el gobierno. El acto de juramentación de los nuevos miembros del Partido Liberal Reformista se realizó la semana pasada en uno de los salones del restaurante Área 809, localizado en el Alto Manhattan. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Versailles Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market. Bonao Meats and Products. Frutas, pescados, pequetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272. República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. Caridia Dental Associated, localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caridia Dental Associated, 718-292-8966. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Tal vez no lo sabía, es el siguiente segmento que a continuación presentamos a cargo de Isel Gómez. Sibao Met, Tradición de Calidad, presenta... Bienvenidos nueva vez a este tu segmento, tal vez no lo sabías. La monarquía es un sistema de gobierno muy antiguo, cuyo poder supremo corresponde a un monarca, príncipe o rey. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué los reyes llevan corona? En esta semana hablaremos del origen de dicha tradición. La corona que portan los reyes simboliza monarquía, soberanía y jeráldica cívica. Cuando un rey o reina son coronados, el pueblo les otorga el poder sobre ellos mismos. Mientras el rey o reina tengan la corona, nadie podrá obtener su cargo y serán respetadas las decisiones que tomen ya que tienen el máximo cargo monárquico. Las coronas de los reyes están formadas por un círculo o cerco de oro, adornado con piedras preciosas como rubíes, esmeraldas y zafiros. Las piedras preciosas que contenga están en función de la tradición familiar de cada reino. Las coronas reales son heredadas. Cada nueva generación de reyes tiene el deber de portar la corona en las ceremonias especiales. El rey o reina al mando tiene la opción de realizar algún cambio a la corona o, en su defecto, usar una nueva corona, ya que cada reinado es diferente y la corona es el símbolo de la familia real. Esperamos hayas conocido el origen y tradición de los reyes y el por qué llevan corona. Yo soy Isel Gómez y si tienes sugerencias o preguntas, sígueme a través de las redes sociales. Y recuerda, no importa lo que sabes, si no lo compartes. Hasta una próxima entrega. Día a día más dominicanos aquí y allá, en la sangre llevamos el rico sabor de la tierra, que nos hace alegres y triunfadores aquí, sabor dominicano de Sibaomi. Busca siempre nuestro loguito y si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaomi Proto, tradición de calidad. Bien, este es el momento de presentar las noticias desde la República Dominicana. Coronel asesinado tenía fama de ser un policía correcto, mientras que la policía de Peravia interroga a dos implicados por la muerte del coronel Ramos. Un oficial superior con una trayectoria de vida totalmente diáfana y transparente. Y nosotros, de verdad, que estamos conternados, reiteramos, ante esta situación. La honra de vida del coronel, ¿qué tiempo tiene la institución? Mira, él es uno de los oficiales de más tiempo en la institución. Es de la primera o segunda promoción de la Policía Nacional y de verdad que para nosotros era un ejemplo a seguir y que esperamos que todos los miembros puedan imitar este accionar de vida en lo que es las labores de prevención de la delincuencia. La Procuraduría General de la República demuele la cárcel de San Luis. La demolición de lo existente y se va a hacer ya una preventiva en San Luis Moderna, donde los presos puedan estar realmente con las condiciones mínimas para que tengan una estadía, yo diría que hasta cierto punto agradable. Van a ser dos edificios, uno de cuatro plantas de celdas y otro edificio de tres plantas para oficinas y otras cosas propias de la institución. Fidel Santana defiende acto vandalismo contra quienes tiraron heces fecales a la Suprema Corte de Justicia. No estaba de acuerdo ni sabía de eso, pero respaldo a esos muchachos y son de mi organización. Y la suerte de ellos es la mía. ¿Por qué no quieren mi curar usted? No hay cura de provocadores. A mí eso no me quita el sueño. Esos muchachos han demostrado valentía, coraje, determinación. ¿Quién tiene más valor que todos los que están ahí en ese edificio? Esos muchachos. Y han puesto un ejemplo. Muchas gracias. El jefe de la Policía Nacional dice que esa institución está más fuerte que nunca por la muerte de sus miembros. Yo he recibido un sinnúmero de comunicaciones, de gente de donde trabajaba el coronel, que me dicen a mí cuánto lamentan un hecho como este, porque conocían a este coronel, porque conocían de su trabajo. Un hombre que era entregado al trabajo y lamentablemente para nosotros hoy ha sido un... Tenemos una gran pérdida, una gran pérdida. Cada vez que nosotros perdemos un hombre o una mujer en el cumplimiento del deber, para nosotros nuestra institución se siente con dolor. Sin embargo, esto lo que hace es fortalecernos, hacernos más fuertes, cada día más fuertes para combatir la delincuencia. Nosotros elegimos esta profesión, la elegimos, esto es por elección. Y mientras estemos aquí, y eso es lo que yo le pido a cada policía, que es con transparencia y responsabilidad. Esto es lo que debe a nosotros, es fortalecernos más para continuar trabajando, para garantizar la seguridad ciudadana y seguir combatiendo con más energía a la delincuencia. Legislador llama rastrero y sinvergüenzas al que vote por la reelección del presidente Danilo Medina. Que realmente este Congreso, esta Cámara de Diputados, está compuesta por un grupo de legisladores, que es, entre comillas, ratrero. Solo ese individuo podría pensar que ante una situación en la cual más del 75% de la sociedad dominicana está rechazando de una manera cruda la modificación constitucional con fines electorales, que va a ser modificada, está pensando realmente en que definitivamente somos un grupo de sinvergüenza. Ministro de Medio Ambiente dice que el sector denominado El Convento no está en área protegida. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero me dice que usted mismo lo ha autorizado a trabajar, incluso tendrá a pagar. Pero dígame quién se lo dijo, dígame cuándo. Busca una grabación que yo he autorizado a trabajar. Esa es la falsedad y la responsabilidad más grande que puede haber. Es que diga, yo le he dicho a un productor que autorizar a trabajar en la zona protegida. ¿Sabe qué hacen eso? Cuando la gente no tiene que hablar, quiere hacer daño, hace eso. Yo tengo una familia de mucha moral, y yo tengo mucha moral. ¿Me quieren hacer daño el país? A mí no me tiene que hacer daño mal. Hay gente que quiere hacer política también porque tendrá conmigo, y yo no sé. Aquí hay muchas cosas. Aquí quieren olvidar. ¿Sabe de qué debiéramos estar hablando aquí en República Dominicana en este momento? De cómo ha crecido la economía aquí. Cómo República Dominicana es el país que la economía creció más en Latinoamérica. Yo digo que aquí tuvimos una inflación de la más baja de Latinoamérica y posiblemente del mundo. Y no quieren que se escuche. Ni lo dicen porque no le importa. Nadie habla de proyectos de desarrollo forestal de 700 mil tareas. Y solamente nosotros en el 2018 sembramos. 232 mil tareas de tierra sembradas en la montaña. Es maderable. Todo maderable. Aparte de lo que sembró el Ministerio de Agricultura. Eso no importa. Y también eso debe interesarle a los ambientalistas. Esa montaña depredada en el sur. Eso no es parte de esto. Precisamente un grupo de instituciones ambientalistas denunciaba que las zonas protegidas de este país están protegidas. Si es verdadero de la Oruco específicamente. Si es verdadero de la Oruco específicamente. Y no saltís. Y dijeron incluso que no someterán judicialmente. Que me sometan. ¿Cuál es tu respuesta? No, que no defenderemos a los tribunales. Y la verdad se la ha reducido. ¿La verdad es que están protegidas esas áreas? Claro que sí. ¿Nalga de Macos? Claro, todas están protegidas. Vaya a los Altís, a ver. Nunca había estado como ahora. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo tengo apenas 7 meses aquí. Y las áreas protegidas tienen 20, 40 años. ¿Y por qué se destruyó todo ahora conmigo? Pues que ahora hay que sacar noticias. Yo no tengo temor de nada. ¿Se siente a gusto en este cargo? Yo sí, porque me gusta asumir responsabilidad de suerte. Como la que asumiría en agricultura y en el banco de agricultura. Y lo he asumido en el sector primario. Y no he fracasado nunca, ni he hecho las cosas mal hechas en ningún lugar que estaba. Yo tengo una familia, tengo unos padres que me criaron y me formaron. Tengo unos hijos también y unos nietos que tengo que mirar por ellos. Y dejar un buen ejemplo. El jefe de la Policía Nacional dice que investigan el caso de 4 muertos en el sector de guerra en la capital dominicana. Las investigaciones avanzan. Yo les dije que confíen que nosotros estamos dando los pasos firmes junto al Ministerio Público para, con todos los elementos y las evidencias, poder someter un caso robusto. Las investigaciones avanzan. ¿Ya hay personas arrestadas por eso? No, arrestadas no. Pero hemos entrevistado y cuestionado a muchas personas. Y esa investigación no va a ir. ¿A cuántas personas? Al principio se dijo que había policía involucrado. No, hasta este momento la investigación no ha arrojado eso. Pero continúa abierta la investigación. ¿Cuántas personas? Hasta este momento. Señora, ¿hubo destruido ahí en ese momento de parte de la seguridad? No, señor, porque la policía hace su patrullaje. Inclusive, apenas hacía el momento que acababa de pasar una unidad en la que se puede observar. No, no, no. Si ofrezco detalles, podría yo entorpecer un buen proceso de investigación que se está llevando a cabo. Gracias. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Rafael Díaz les informó. Y la organización política No importa el color, la estrella es Danilo Medina, presentó durante un importante encuentro, conferencia de prensa, la candidatura a la presidencia de Danilo Medina. El movimiento No importa el color, la estrella es Danilo, que preside en la ciudad de Nueva York, el doctor Yomar Espolanco, anunció en rueda de prensa el lanzamiento de la repostulación a la presidencia de la República Dominicana del actual mandatario Danilo Medina en las próximas elecciones del año 2020. Nosotros, como dominicanos, dedicados al trabajo productivo que mantiene nuestras familias y aporta a la grandeza de nuestra nación, orientados por el fuerte liderazgo en la diáspora de nuestro presidente, doctor Yomar Espolanco, anunciamos desde aquí a todos los dominicanos y al mundo la candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina Sánchez para que siga conduciendo los vestidos del pueblo dominicano para el periodo 2020-2024. El ingeniero Juan Tejeda leyó un documento que fue entregado a los miembros de la prensa en el que se resaltan siete razones por las cuales Danilo Medina debe continuar en el poder. Nosotros, como dominicanos, respaldamos que el presidente Danilo Medina siga cuatro años más como presidente porque ha sido el único presidente en toda la historia dominicana que ha trabajado de cara a la gente. Es el presidente que ha hecho las transformaciones estructurales que en la República Dominicana por décadas se han estado exigiendo. Nosotros, no importa el color, la estrella Danilo, estamos en el deber de llevar a todos los Estados Unidos, a cada rincón donde hay un dominicano, la majestuosa obra del gobierno del honorable licenciado Danilo Medina. En la conferencia de prensa se anunció además la visita sorpresa del presidente Danilo Medina a la ciudad de Nueva York donde se reunirá con los bodequeros, dueños de supermercados, con los taxistas y con representantes de organizaciones de la juventud. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Gracias por ver el video. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Berkshire Avenue entre Walton y Morris. Bonao Meats & Market, Bonao Meats & Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vivere. Bonao, el rey de los víveres Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras Los teléfonos están en pantalla Bonao to Beat Market de Manhattan 212-781-7800 En el Bronx, 347-862-3371 Todo fresco y garantizado Salcedo Cargo Express Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios Prontitud, seguridad, eficiencia Contra viento y marea Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272 República Dominicana 809-577-2350 Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York Y sé parte de los minis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en manos seguras Caribbean Vental Associere Localizado en el 509 de Willis Avenue Con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta Esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales Planqueado y todo tipo de trabajos dentales El doctor Rubén Moronta y todo su personal Les esperan en Caribbean Vental Associere 718-292-8967 Caribbean Vental Associere Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo O llama en cualquier momento al 212-304-1111 First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos Y tu aseguradora cubre los costos First Class Car Service Baja la aplicación ahora ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente Me imagino que tú vas a poner una demanda ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos Llama, llama En Guerrero and Rosengarten Le representamos en casos de resbalones y caídas Accidentes de autos y camiones Negligencia médica y mucho más 212-7777-1000 212-7777-1000 Y con mucho entusiasmo fue anunciado por el concejal y Danis Rodríguez Un subsidio a la Metro Car para aquellas personas de escasos recursos económicos Se quejó del poco esfuerzo de las autoridades para difundir los beneficios del programa Nosotros en el Consejo Municipal le pusimos primero 110 millones de dólares con plan de elevado a 200 millones de dólares para que comenzando en enero primero desde ese día ya todos los neoyorquinos que viven en pobreza pudieran tener su 50% de descuento cuando compran su tarjeta Sin embargo la alcaldía de Nueva York no le ha cumplido y es por eso que yo mantengo exigiendo que lo más pronto posible se comience a ejecutar el plan Los fondos para subsidiar las Metro Car beneficiarán a unos 800.000 usuarios del metro y los autobuses públicos que viven en la pobreza Una persona que tiene un sueldo de 12.000 dólares o un income de SSAE o 12.000 o menos Una familia de 5 que tienen una entrada de 29.000 Estamos hablando del grupo de neoyorquinos que tienen el income más bajo que son 800.000 de los 8 millones y medio Explicó que el programa de tarifas justas permitirá a los residentes de bajos ingresos de la ciudad a que califican comprar tarjetas semanales o mensuales a mitad de precios para el metro y autobuses locales En Nueva York, Rafael Díaz les informó A continuación vamos a presentar el segmento de una conferencia de prensa en la sala precisamente de prensa del Palacio de la Presidencia Donde se trató los temas relacionados con los jueces de la Suprema Corte de Justicia Muchas gracias, buenas noches amigos y amigas de la prensa Tal como lo dijo la señorita, en el día de hoy se iniciaron los trabajos del Consejo Nacional de Magistratura Donde empezamos la ruta hasta concluir con la evaluación y posterior designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Si el Consejo decide separar a algún juez Como ustedes saben, el año pasado se designó una comisión para que empezara a trabajar el reglamento de evaluación Esta comisión rindió su informe hoy al Consejo en pleno La comisión está integrada por Reynaldo Párez Pérez, presidente del Senado El senador José Paliza El procurador Jean Alain Rodríguez Y Flavio Darío, que nos asiste como asesor técnico De mucha utilidad para el Consejo y para la comisión ¿Y quién les habla? Esta comisión rindió el informe, se leyó artículo por artículo Se discutió todo, un rico debate donde, tal vez porque enero, o tal vez porque siempre ha sido así Mucha cordialidad, mucha amabilidad en el día de hoy Estamos todavía en tiempo de Pascua Así que, se decidió continuar con el trabajo El Consejo decidió, con las modificaciones, observaciones que le hicieron al trabajo que hizo la comisión El Consejo decidió que se adaptara a esas recomendaciones el reglamento de evaluación Y para esos fines, se designó la misma comisión a terminar de concluir el proyecto de reglamento de evaluación Que tendremos que presentárselo nuevamente al Consejo este miércoles 16 Que tenemos nuevamente reunión para la aprobación definitiva de este reglamento La comisión tendrá la responsabilidad, ya fue convocada, matará el lunes de tener ese reglamento listo Para presentárselo el miércoles próximo al Consejo para su aprobación Eso fue todo lo que el día de hoy se conoció con respecto a esta primera convocatoria Este es el momento de las informaciones internacionales en la revista de noticias El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró para un segundo periodo de gobierno Que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025 Acompañado por otros seis jefes de Estado que fueron los únicos en asistir al acto El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró para un segundo periodo de gobierno Que lo mantendrá en el poder hasta el 2025 En medio de acusaciones de legitimidad Por la forma en la que el líder chavista consiguió la reelección Por los niños y niñas de Venezuela Y el futuro Que no daré descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Y que cumpliré Y haré cumplir Todos los postulados y mandatos De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela La toma de posesión se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia Y no en el Parlamento como indica la Constitución Porque el Supremo declaró a la Cámara en desacato en 2018 Pocas horas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños La legitimidad del segundo mandato de Maduro Ha sido cuestionada por la oposición venezolana Y numerosos gobiernos extranjeros Que no reconocen los resultados de las elecciones de mayo pasado En las que el jefe de Estado fue reelegido con cerca del 70% de los votos Por este motivo la mayoría de los países de Latinoamérica No envió ningún representante a la toma de posesión Igual que lo hicieron Estados Unidos y la Unión Europea Al considerar el acto como el inicio de la usurpación de la presidencia de Venezuela En Bogotá, la capital colombiana, un centenar de ciudadanos venezolanos acompañados de los locales Se reunieron en el consulado para rechazar la investidura de Maduro Así como brindar respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó Quien advirtió que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno En Lima también se vivieron las protestas En la Embajada de Venezuela, decenas de personas se juntaron en rechazo a la toma de Maduro El canciller venezolano, Jorge Arreaza, señaló que la embajada fue atacada Y responsabilizó al gobierno de Perú por las consecuencias que podría tener su cuerpo diplomático Chile fue otro de los países que vivió protestas a favor y en contra del nuevo mandato de Maduro En la embajada se postraron centenares de personas y allí los cuerpos de carabineros estuvieron controlando la situación Evitando que los grupos chocaran entre sí El juramento de Maduro suscitó que Brasil junto a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía como parte del grupo de Lima Rechazaron tajantemente la toma del poder y declararon ilegítimo este nuevo mandato Maduro fue reelegido tras unas cuestionadas elecciones en mayo pasado En las que el jefe de estado logró el 70% de los votos con la ausencia del grueso de la oposición El gobernador de la Florida, el republicano Ron De Santini Anunció en Miami que designó a la jueza cubano-estadounidense Bárbara Lagoa Para cubrir una de las tres vacantes existentes en la Corte Suprema del Estado Es un gran honor anunciar mi primera nominación a la Corte Suprema de la Florida A una mujer hispana-cubana-americana, la jueza Bárbara Lagoa, de la ciudad de Hialeah Con estas palabras designó el gobernador de Florida, Ron De Santis, a la jueza cubano-estadounidense Bárbara Lagoa Para cubrir una de las tres vacantes existentes en la Corte Suprema del Estado Lagoa, que reemplazará al juez Fred Lewis, que se retira por edad Es la primera mujer hispana que es magistrada de la Corte Suprema de Florida Integrada por siete magistrados con un mandato de seis años prorrogables Este es un orgullo, es un honor, la nominación y la selección de justicia de la Corte Suprema En este lugar que significa tanto para la comunidad cubana-americana Lagoa llega a la Corte un día después de que De Santis asumiera su cargo como nuevo gobernador del Estado del Sol Así, el republicano manifestó su plena confianza en la integridad de la magistrada y en los servicios que prestará al Estado Lagoa es licenciada por la Universidad Internacional de Florida y actualmente ejerce en una corte de apelaciones La disputa por el muro de la frontera sur de Estados Unidos contó con sendos discurso del presidente Donald Trump Y los líderes demócratas del Congreso que no logran ponerse de acuerdo para abrir la administración Coge en sitio para ver el mensaje en televisión de Donald Trump Ocho minutos en horario de máxima audiencia que no logran acercar posiciones con los demócratas para reabrir la administración En el que es el día 18 del cierre de la administración Trump consideró que la construcción de un muro es necesaria para la seguridad fronteriza del país Para ello, el presidente volvió a exigir que le sean aprobados 5.700 millones de dólares para la barrera Que espera que sea construida con acero en vez de hormigón Tan pronto terminó su discurso, los líderes demócratas respondieron durante otros ocho minutos Tiempo en el que la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, lamentó que Trump optara por mantener el que es ya El mayor cierre de la administración desde 1976 En vez de aceptar una propuesta demócrata que volviera a abrir parte del gobierno El presidente de Brasil, el ultraderechita Jem Bolsonaro Aclaró que no negará ayuda a los inmigrantes que la pidan Pero que esta no podrá ser indiscriminada Tras confirmar que el gigante sudamericano se retiró del pacto migratorio de la ONU El mandatario brasileño hizo la aclaración a través de su cuenta de Twitter Nunca rechazaremos ayuda a los que la necesitan Pero la inmigración no puede ser indiscriminada, aseguró Bolsonaro Quien dijo que se necesita buscar la mejor solución de acuerdo con la realidad de cada país Si controlamos quién dejamos entrar en nuestras casas ¿Por qué haríamos diferente con nuestro Brasil? Se preguntó el presidente del mayor país latinoamericano Y que en los últimos años se ha acogido miles de refugiados Principalmente venezolanos, haitianos y sirios En su primer mensaje del día en esta red social El ultraderechista aseguró que las personas que entren al país Tendrán que someterse a las leyes brasileñas Y respetar su cultura Y dijo que no es cualquiera el que entra en nuestra casa Ni será cualquiera el que entrará en Brasil vía pacto adoptado por terceros El nuevo presidente de Brasil cerró este mensaje con un no al pacto migratorio Con lo que ratificó algo que ya había anunciado en días pasados El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU Fue suscrito en diciembre por 152 países, entre ellos Brasil Durante la gestión del ahora expresidente Michel Temer Sin embargo, Bolsonaro expresó su voluntad de salir del pacto migratorio La misma semana en la que fue firmado el acuerdo en Marrakech Pero la retirada se hizo efectiva este martes Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores notificara a las Naciones Unidas El ultraderechista ya había manifestado su intención de establecer criterios Para limitar el ingreso al país de venezolanos Que buscan refugio en el país tras huir de la crisis política, económica, sanitaria y social en Venezuela Las autoridades brasileñas estiman que entre 700 y 800 venezolanos Incresan diariamente al país por Pacaraima, principal puerta de entrada de Venezuela a Brasil La zona libre de la frontera norte de México con Estados Unidos Alentará el crecimiento económico del país Aseguró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Estamos buscando lograr en el país crecimiento económico Para que haya empleos, haya trabajo, haya bienestar Y en consecuencia paz y tranquilidad Durante la presentación del programa económico en Reynosa, ciudad fronteriza del nororiental estado de Tamaulipas También hicieron intervenciones la secretaria de Economía Graciela Márquez Colín Quien detalló el programa y la secretaria del Trabajo Luisa Alcalde Esta zona libre que comprende 43 municipios creada por decreto presidencial y con una vigencia inicial de dos años Es uno de los 25 programas prioritarios del gobierno de López Obrador Su gobierno ha presentado ya proyectos para construir el Tren Maya que cruzará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán Para promover el turismo en la región del sureste Los precios de la gasolina, diésel, gas y de la electricidad serán homologados con los de Estados Unidos Y el salario mínimo ha sido aumentado al doble hasta unos 9 dólares diarios El presidente apuntó que se busca que haya beneficios en la región de la frontera norte de México Y que sea atractiva para la inversión Este ha sido el resumen de las informaciones internacionales en las revistas de noticias Rafael Díaz les informó Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo O llama en cualquier momento al 212-304-1111 First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos Y tu aseguradora cubre los costos First Class Car Service Baja la aplicación ahora ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente Me imagino que tú vas a poner una demanda ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos Llama, llama En Guerrero and Rosengarten Le representamos en casos de resbalones y caídas Accidentes de autos y camiones Negligencia médica y mucho más 212-777-7000 212-777-7000 Bonao está donde quiera Broadway Esquina de la calle 178 Y en Berkshire Avenue Entre Walton y Morris Bonao Meats and Market Bonao Meats and Products Frutas, pescados, pequetales, viandas La institución del vívere Bonao, el red de los víveres Bonao está donde quiera Donde tú lo quieras Los teléfonos están en pantalla Bonao to Meats Market de Manhattan 212-781-7800 En el Bronx 347-862-3371 Todo fresco y garantizado Salcedo Cargo Express Nuestro norte está fijo en brindarte Los más altos estándares de servicios Prontitud, seguridad, eficiencia Contraviento y marea Llámanos en Estados Unidos Al 718-293-7272 República Dominicana 809-577-2350 Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue Bronx, New York Y sé parte de los minis de dominicanos Satisfechos con Salcedo Cargo Express Cargando su futuro en manos seguras Caribbean Dental Associere Localizado en el 509 de Willis Avenue Con la calle 148 y 3ª avenida En el Bronx Los doctores Isabel García Joan Londrón Y el doctor Rubén Moronta Esperan por usted para ofrecerle La más variada tecnología En trabajos parciales Planqueado y todo tipo de trabajos dentales El doctor Rubén Moronta Y todo su personal Les esperan en Caribbean Dental Associere 718-292-8967 Caribbean Dental Associere Día y noche en todo New York Es más fácil llegar donde vas Con First Class Car Service Llega a tiempo Sin estrés Y con una tarifa fija Baja gratis la aplicación Y planifica tu viaje Elige el momento de tu salida Donde estés Con todas las posibilidades Y al toque de tu dedo O llama en cualquier momento Al 212-304-1111 First Class es también la primera opción Cuando necesites transporte Para tus citas médicas Y tratamientos Y tu aseguradora Cubre los costos First Class Car Service Baja la aplicación Ahora ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente Me imagino que tú vas a poner una demanda ¿Qué demanda Si no tengo papeles? Pero tú estás loco Aunque no tengas papeles Tú tienes derechos Llama, llama En Guerrero En Rosengarten Le representamos en casos De resbalones y caídas Accidentes de autos y camiones Negligencia médica Y mucho más 212-7777-1000 212-7777-1000 Y continuando con la revista de noticias Vamos a presentar parte De un hermoso acto Durante el cual Se conmemoró El Día de los Reyes Una gran cantidad de niños Entre las edades De 5 a 12 años Festejaron el pasado domingo Día 6 El tradicional Día De los Santos Reyes Magos Durante el evento Les fueron entregados juguetes A todos los niños saludables Así como aquello Afectado con la terrible enfermedad Del cáncer Fernando Benier Presidente de la Fundación Fire Cancer King Se refirió a la importancia Para los niños La celebración Del Día de los Reyes Yo como sobreviviente De cáncer Cuatro veces Sé lo que un niño Del cáncer Padece Lamentablemente Muchos de los niños Que están padeciendo En este momento De cáncer No pueden estar aquí Porque están cogiendo Quimioterapia Pero tenemos niños sanos Niños humildes Que necesitan Celebrar el Día de los Reyes Hay que celebrar la vida Sanos Enfermos Siempre tenemos que estar positivos Y decir Sí a la vida Además de la asistencia De los padres y familiares De los niños Estaban presentes En el acto El diputado Rubén Luna Así como la precandidata A diputada Serbia Iris Familia Me siento contento De estar aquí De ser presente Venir con regalos A esos niños Verlos sonreír Para mí es Poder estar aquí Aportándose a ellos Hemos venido Porque así Los requiere El momento Y así el corazón De nosotros Nos dice Que tenemos que apoyar Este tipo de actividad Que es una actividad No lucrativa Sino una actividad Benéfica Para que esos niños Se sientan bien Y esos niños Sientan que son valorados Por todos El próximo año Estaremos nuevamente Peleando Todos unidos Contra el cáncer Y ayudando a los niños Los niños son El futuro De nuestro país Durante el evento Conmemorativo Del día de los Santos Reyes Hubo presentaciones Artísticas Y se realizó En la Academia De la Ciencia Santology Localizado en el 228 Al este De la calle 125 En Manhattan Con la presencia De representantes De entidades Autoridades Selectas Y políticos De Nueva York Y de la República Dominicana La Comunidad Unida De El Bronx Celebró Su ya tradicional Fiesta de Navidad George Álvarez Presidente De esta organización Resaltó El significativo Incremento En el número De sus afiliados Mira yo me siento Bastante satisfecho Con lo que hemos logrado En estos últimos Cinco años Trabajando arduamente Por nuestra comunidad Y demostrando Que unificando Todas las comunidades Nosotros podemos hacer Una gran cosa Como la que estamos Haciendo cada año En esta época de Navidad Para que la gente Pueda venir a desgocijarse Pueda venir a recibir Un abrazo fraternal Pueda recibir Un caluroso Saludo navideño De todos nosotros España llamó A la unidad Para llevar a otros hispanos A puestos claves En Nueva York Y Estados Unidos E instó A los oficiales Electos A continuar Con esa agenda Para mejorar La calidad de vida De nuestra gente Tenemos que tener La madurez De unirnos Para avanzar En esta ciudad Porque somos muchos Y merecemos más Y quiero trabajar Con todos ustedes Para asegurar Que el Bronx Y nuestra comunidad Siga adelante aquí Que tengan mayores Oportunidades Que nuestros jóvenes Puedan ir A las universidades Que puedan tener Mejores ingresos Que puedan ser parte De la clase media De la ciudad De Nueva York Rubén Díaz Por su parte Criticó La falta de unidad Que exhibió el liderazgo Dominicano En el Alto En el Alto Y suena Y suena los tamborines Y suena el ruido Y suena la trompeta Suena Y digamos George Álvarez George Álvarez Agradeció Agradeció el apoyo Toda la nación En el Alto Su respaldo absoluto Y su respaldo absoluto Y retrito Al próximo concejal George Álvarez Es un estímulo A todos los dominicanos Para sumarse Y unificarse Muy importante Porque debemos estar unidos Para así no perder Más lugares De los que hemos perdido O sea Así es que tenemos Que estar los dominicanos Aunque pertenezcamos A diferentes partidos Pero cuando se trata De defender Un escaño En la senadura En el congreso De De Estados Unidos Debemos unir Yo creo Que de ahora en adelante Hay que pensar seriamente Para tomar Con cualquier determinación Electoral En la gente Que conforman La diáspora dominicana Aquí en los Estados Unidos A la actividad Organizada por el líder Comunitario Pedro Joaquín Aguiar Y celebrada En el Beverly Hills Manor De El Bronx Asistieron personalidades De la vida pública Neoyorquina Entre ellos El primer congresista Estadounidense De origen dominicano Adriano Espaillat El reverendo Y concejal Rubén Díaz El concejal Rafael Salamanca El presidente Del condado De El Bronx Rubén Díaz Jr. Y el presidente Del partido demócrata En ese condado Marco Crespo En Nueva York Rafael Díaz Les informó Que bueno que estuvieron Con nosotros En esta entrega De la revista De noticias Rafael Díaz Se despide De todos ustedes En nombre De todas las personas Que hacemos posible Que este programa Llegue a todos ustedes La invitación Para que estén Nuevamente con nosotros El próximo sábado El próximo sábado ¡Suscríbete!